¡Aguayo! ¡Aguayo! Que se me fue ¡Aguayo! Camino ¡Aguayo! Y se perdió ¡Aguayo! Camino, Camino ¿Qué? ¡Aguayo! No tengo spirit ¡Aguayo! ¡Ay, Camino! Camino ¡Aguayo! Y se perdió ¡Aguayo! ¡Viva la cumbia! Ahí vas a ver, chico Cuando hizo de Guarena ya no te acuerdas de los ojos A la Luisa y a la Morena me abandonó y se fue con amor Ha pasado mucho tiempo y a mí ya solo queda nada En el marco los vientos de su solidad ya quedaba Hay caminitos de Guarena que se desvuelve Caminitos de Guarena que se perdió Camino, caminitos de Guarena los encontré Hay caminitos de Guarena que se perdió Seguimos con la cumbia Carmen, se me perdió la cadenita Se me perdió la cadenita Carmen, que tuve regalarte Carmen, que tuve regalarte Carmen, por eso no voy a olvidarte Por eso no voy a olvidarte Carmen, que a ti ya nazareno Carmen, que a ti ya nazareno Carmen, tú eres mi reina consentida Tú eres la reina de mi vida Carmen, a ti ya nazareno Carmen, a ti ya nazareno A ti ya nazareno Carmen, a ti ya nazareno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!